Compadécete mujer Desde lejanas tierras esta pasión Que en mi pecho se encierra Ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Que ahorita chavarrita Vaya más si se muriera Vaya más si se muriera Y no dejara mi amor pendiente Esta pasión Que en mi corazón reciente Ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Que ahorita chavarrita Vaya más si se muriera Vaya más si se muriera Y no dejara mi amor pendiente Esta pasión Esta pasión Que en mi corazón reciente Ha sido de llorar Ha sido de llorar Ha sido de llorar